Cordilleras, lindas mujeres andinas, nada más. No déjate mal, David, quedas igualito. De tu mirar, por mí, de mi querer, y si es mi condolencia. Amore, en todo el mundo, canta en los mejores escenarios del mundo. Así, ¿no? Que es italiano, francés, que cosas. ¿Peruano eso? ¿Peruano? ¿Peruano? Ah, peruanito es. Ah, mire. ¿Peruanito? ¡Qué maquillaje! Hoy se cantaba allá, pues. No se ha traído para cuñar. ¡Vamos, compadito! ¡Poniendo nuestro mole! ¡Palabra de macho! ¡Ay, qué rico! Ahora hay que escucharlo. ¡Ah, me quieres escuchar a mí, mi voz! Aquí acompañándolo a don Víctor un ratito acá en su casa. Estamos echaditos, escuchando música. ¿Qué música de ópera, no, Alex? De ópera. Nos tocó escuchar música de ópera. Compadre usted. ¿Le gusta la música? Sí, bonita. Sí, me gusta. A Alex también me gusta. Alex, me gusta. Sí, Alex. No me gusta. No, cámbialo, pues. Cámbialo, cámbialo.